Antes El cáncer cervical está afectando a una gran cantidad de mujeres en la región. Es uno de los cánceres de las formas de cáncer más extendido. Nosotros hemos promocionado una vacuna que permite aplicada a niñas menores prácticamente erradicar esta forma de cáncer y a través de la red de lucha contra el cáncer suramericana, que también está afiliada al ISAX, al instituto, vamos a darle este impulso para definir programas de acción, de promoción e integración de los esfuerzos que están haciendo los ministerios.